O sea, muchas veces no me crees, no me creen, pero sí cuando digo cosas las digo con una intención o cuando hablo sobre ciertas personalidades, porque nunca digo nombres, pero sí hablo sobre ciertas personalidades, sobre ciertos personajes. Y pues sí, son güeyes que digo, o sea, no me imponen ningún respeto, ¿sabes? O sea, si llego a tirar un indirecto o si llego a hablar mal de alguien es porque digo, o sea, esa batalla sí la puedo pelear, no hay pedo. O sea, no me da, no me voy a, no me representa ningún peligro, al menos para mí, ¿no? No lo veo así, no me representa ni hace que a esa persona a la que a lo mejor me puedo referir me nazca un respeto por ella, la verdad es que no. Por eso digo lo que digo, por eso con ciertas personas, digo no, bueno, aquí no me voy a meter, aquí sí voy a respetar, porque pues hay que saber luchar una de sus batallitas, güey, te digo, no es. No me siento nada más a decir pendejadas, porque se me ocurre decir pendejada. Sí le echo coco tantito, no creas que... No creas que no, aunque parezca que no... Actuar como pendejo también requiere una cierta habilidad, no, no es, no es cuestión de ser verguero por serlo. Pero bueno, luego de esta introducción muy bonita, empiezo a grabar el video del C5 de esta semana. Ha habido gente, como el día de hoy, no sé quién fue. Villeda se resuscribió, no sé si le agradecí, muchas gracias, creo que no, se me pasó, no sé de qué estaba hablando. Pero Blaze se suscribió el día de hoy porque le gustaron las reacciones del C5 de YouTube. Entonces, si a ti también te gustan las reacciones del C5, pues ven y suscríbete, güey, no seas miserable. Y ve todos los videos del C5, todos, velos, todos, todos, todos los días, velos, siempre. Y suscríbete en Twitch, te aseguro, risas garantizadas. La verdad no, pero... A través del botón de auxilio, el dependiente de un establecimiento comercial reporta que acaban de ser asaltados. Bueno, los ponientes, Ciudad de México, ¿cuál es su emergencia? Los acaban de asaltar, ¿características de los responsables? Dos en una moto. Se revisan las videograbaciones. Fueron dos en una moto itálica. ¿Algo más? No, nada más, no mames. O sea, hay que agarrar a medio... A medio... Nezahualcóyotl, todo Aragón, y parte del centro histórico, no seas cabrón. Y se capta el momento... Fueron unos güeyes morenos, chaparritos morenos. Nada más, no mames. ...en el que los sujetos arriban en una motocicleta e ingresan a la tienda. Huyen del sitio y en despacho del C2 Poniente, se le da seguimiento en video. Minutos después, obtienen su ubicación en tiempo real, de manera que se coordina el apoyo de los elementos policiales en campo. Mientras se continúa el monitoreo... Allí están los angelitos. ¿Qué pasó, carnal? Inmediatamente, las unidades policiales arriban al lugar referido y realizan la detención de los dos sujetos, que son plenamente identificados... ¿Qué? ¿Yo qué? Ya se llevan al Byron y al Dylan... ...que son trasladados al Ministerio Público correspondiente. No, macho, ¿y si supiste que se llevaron al Didier? Mira, su playera, de sus carnalitos que ya partieron. No te tocaba, carnal. Se asegura el vehículo involucrado. Se recupera... Buenas noches, ¿me das un Don Julio, un gimador y una herradura? La mercancía robada. El 911 de la Ciudad de México recibe en promedio 22 mil llamadas diarias, de las cuales solo el 20% son emergencias reales. No sean hijos de la verga y no le llamen a mi flaquita para hacerle bromas. Te invitamos... Vamos por ese 25%. O sea, ya no les... ya no hablen al C5, no sean ojetes. A menos que se lo esté llevando la verga. Vamos a hacer un uso consciente y responsable de la línea de emergencias. No, macho, ¿y si supiste que se llevaron al Byron? ¡Pero ya van tres veces en el año que se lo llevan! Pero como el presidente Fex Hernández puso la nueva ley donde hay que hacerles exámenes psicológicos para ver si se pueden rescatar o no las personas, a ver si lo pasa, güey. Porque igual es una de esas penas de muerte, carnal. Personal policial en campo recibe el reporte de robo de un vehículo y por la frecuencia de radiocomunicación solicita el apoyo del C2 Oriente. Al analizar las videograbaciones, se capta a los sujetos referidos transitando en la vía pública y a continuación huyen a bordo del vehículo reportado. ¡Ah! Le dieron vajilla. A ese yeta... A ese yeta viene Sport. ¿Es un yeta o qué es? Ustedes que tienen mejores ojos para los carros porque a mí me valen verga los carros. Debido a un monitoreo implementado, es localizado en tiempo real y se le da seguimiento mediante las cámaras durante toda su trayectoria. ¡Mira nada más qué carro es! ¡Un carrazo de eso! ¡Uy no mames, como homen! ¡Oh, me encantan esos! ¿Pero cuál de los SEAT? Según yo es el Ibiza, ¿no? ¿O no? Hay como tres modelos, ¿no? Un SEAT córdo. De las unidades policiales. Olvídalo, olvídalo. Es un córdo. No, yo con los que tengo pleito son con los Ibiza. Nunca voy a olvidar al pendejo. Ojalá estés viendo esto, hijo de tu puta madre. Nunca voy a olvidar al pendejo que se enojó porque dije que los güeyes que traían un SEAT Ibiza me parecían de lo más naco. Pero con unas especificaciones que no. O sea, que traían su SEAT Ibiza tuneado y que se sentían como si trajeran el pinche Ferrari, ¿no? Y entonces nunca voy a olvidar como un güey se enojó. Me empezó a insultar primero por el chat, ¿no? Y ya lo bloqueé a la verga porque yo puedo decir lo que quiera porque es mi canal. Y tú, que eres un pobre pendejo, no me puedes decir lo que quieras, ¿no? Me tienes que respetar. Entonces, como empezó a decirme puras mamadas, lo bloqueé. Y entonces se enojó y se quedó con el coraje y me fue a buscar a mi Facebook. Y a mi Facebook me fue a decir que ya quisieras tener un Ibiza. Así me dijo, ¿eh? Ya quisieras tener un Ibiza. Y dije, ay, pobre pendejo, ándale pues. Hijo de tu puta madre, cuando te vea te voy a... Ya sabes, ¿no? El típico pendejo que cree que te va a secuestrar y te puede sacar un chingo de... No sé, no sé qué te puede hacer, ¿no? Sí, 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 órale, órale, pues. Ándale, ándale, ándale. Ándale, pues, ándale. Y ya como dije, bueno, este pendejo no lo voy a soportar tampoco en mi Facebook, ¿verdad? Lo bloqueé de mi Facebook y me fue a buscar a mi Instagram. Y en mi Instagram, pobre pendejo, ya quisieras traer un Ibiza. Se ve que andas a pata, pinche muerto de hambre. Sí, 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 ándale, pues, ándale, pues. Y lo bloqueé de mi Instagram. Y que se va a YouTube. ¿Cómo ven este puto que bloquea a la gente? Bueno, cabrón, ¿ya? Cabrón, te dije, a mí me cagan los güeyes que traen un sea de Ibiza tuneado y que creen que traen un pinche carro deportivo del año. Y no, se ven de la verga, ¿no? A mí no me gustan, se ven vulgares, se ven ojetes. Nunca dije, este pendejo que tiene un sea de Ibiza, este pobre pendejo, se ve de la verga y es un pinche vulgar. Te quedó el saco, papito, ¿no? Entonces, ya, cállate en la pinche bocota, ya, ya, deja en paz esos pinches dedos, métetelos por el culo, cabrón, ya, déjame en paz. Si yo creo que te ves de la verga, te ves de la verga, ya me diste la razón, ya. Espero que lo veas, hijo de tu puta madre, donde quiera que esté. Informándoles la ruta que llevan. Más tarde, los sujetos descienden y continúan a pie mientras cambian su vestimenta. Sí, Diego, revisé su perfil y sí tenía un Ibiza en Facebook. Sí, ya en sus otras cuentas no me metí, lo bloqueé directamente. Pero en Facebook sí me metí a ver por qué tanto dolor. Y sí, efectivamente tenía un SEAT Ibiza, bastante culero. O sea, bueno, eso es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de percepción, es una cuestión subjetiva, ¿no? A muchas, por algo son muy famosos los pinches SEAT Ibiza, ¿no? Porque a mucha gente le gustan. Bueno, pues allá ellos con sus pinches gustos culeros, pero bueno, pues son sus gustos. A mí no me gusta, fin, ¿no? A mí no me gusta Robert Pattinson, ¿no? No, no mames, ese güey actuó bien verga en el faro. Bueno, a mí no me gusta, no me gusta su jeta, no me gusta que hace la misma jeta. Es una cuestión subjetiva. No, es que no sabes nada de cine. Bueno, no sé de cine, pero no me importa. Es subjetivo, me vale verga. No me tiene que gustar lo mismo que a ti. ¿Entiendes o no entiendes? ¡Pendejo! Enseguida, los oficiales arriban al lugar y logran la aprehensión de los dos sujetos, que son trasladados a la agencia del Ministerio Público. Se recupera el vehículo robado. El C5, a través de la línea 911 de la Ciudad de México, recibe la solicitud. ¡No mames! ¿Ya supiste que agarraron al Rodrigo, güey? Por eso ya no viene a las barras. Este güey sí se ve que va a la barra, ¿no? Se ve que es de esos güeyes que va a jalar a la barra. Pero antes de jalar, acá su pinche toquecito de mota, güey, para aguantar más. ¿Sí lo viste, güey? Es como delitos, urgencias médicas, faltas cívicas. Mierda, chicarro. Ah, no, este es el Córdoba. Este sí está bonito. La verdad, no. Se me hace igual de feo, pero bueno. Emergencias, entre otras. Te invitamos a utilizar el servicio responsablemente. Vámonos, ya prendió stream Robert Pattinson. Pero así, ahí sí lo entendería totalmente, totalmente. Vía 911 de la Ciudad de México, una persona reporta que acaba de ser asaltada y detalla los hechos. Me acaban de robar ahorita que fuera de mi casa, sirve un carro rojo y se bajaron dos tipos. ¿Qué le robaron? Un teléfono, un pantalón gris y una ciudadera con vino. Arrasta, una pistola. En despacho del C2 Oriente, se analizan las videograbaciones y observan circulando el vehículo en el que viajan los probables responsables. Momentos después, es localizado en tiempo real, por lo que le dan seguimiento mediante las cámaras. Mientras se coordina el apoyo de los elementos de la SSC en campo. ¿Qué es eso, un suru o qué es eso? Sí, no, parece un suru. Sí, dijeron, ¿verdad? Que era un suru, nomás que no puse atención. A continuación, se detienen y arriban las unidades policiales. ¡Freeze! Llevan a cabo la detención de dos sujetos. ¡No mames, no mames, no mames! Son plenamente identificados por la persona afectada. Y sale la señora. ¡Mi bebé! Ah, no, no se pasen de verga, ¿eh? El chile. Estamos diciendo que no hay que burlarse y vean con lo que salen. ¿Ven? Son bien mierdas, neta, güey. Por eso México está como está. Por lo que son puestos a disposición ante el Ministerio Público. Se recupera el objeto robado. ¡Freeze, motherfucker! ¿Pero cómo? ¿Pero cómo él? Por esa vestimenta se ve que iba a llegar a cambiarse y se iba a ir a tomar su curso en línea para un diplomado en línea en uno que está impartiendo Harvard. ¿Pero cómo, Cris? ¿Cómo lo agarraron al licenciado? Y a su compa, el chilindrino. ¡Si no piensas que agarraron al chilindrino, güey! ¡No mames, no mames! Entidades federativas no son un impedimento para la atención de emergencias. Pues gracias a la colaboración del C5 de la Ciudad de México con sus homólogos de los estados colindantes, es posible el intercambio de información en tiempo real, así como la coordinación en paralelo de los cuerpos de emergencia. ¡Pendejos! Robo establecimiento. Y a los consignas de monitoreo, personal en despacho del C2 Sur, observa a un sujeto en la vía pública en actitud sospechosa y que a continuación rompe la cadena de seguridad de un establecimiento comercial y logra ingresar. ¡No mames! Ese güey sí ya andaba en la desesperada, ¿no? Ya así para que le valga verga. Pocos minutos después, se retira llevando consigo algunos objetos. ¡Hola, güey! Movilización de las unidades policiales. ¡No fuiste por poquito, canalla! ¡No fuiste por poquito, canalla! ¡No mames! ¡Eres un canalla! ¿Qué pasó, jefe? Buenas noches, aquí andamos... Aquí andamos buscando la chuleta. ¿Qué pasó, piche... ¿Otra vez tú? Piche Marley. Piche Marley, ya te dijimos que no te metas ahí, cabrón. ...de la central de abasto entró en operación en 2019 como parte del proyecto de renovación tecnológica. Y tiene por objetivo... ¡A chinga! Yo le veo unas rastas y ahí no trae rastas. ¿O sí trae rastas? Yo le veo unas rastas, güey, ahí no se ve con rastas. ...salvaguardar la seguridad interna de la central de abasto. Así que... ¡A la verga! O sea... ¡A chinga! ¿Eran cuatro monitores? Pues no tenían forma de monitores. A ver... ...sin demora, arriban al lugar. Se coordina la movilización de las unidades policiales. ¡A chinga! No le encontré for... Pensé que era como una cafetera, algo así. ...o parte del proyecto de renovación tecnológica. Y tiene por objetivo salvaguardar la seguridad interna de la central de abasto. ¡Sí, va a armar! ¡Sí, no mames! Este para leer el chat. Este para jugar. Este es el de 144 Hz. Para que corra bien chido el... ¿Qué está de moda ahorita de juegos, güey? Tiene un chivo que no juego nada. Para que corra chido el Warzone. No sé qué se juega. Estoy jugando ahorita. No vale verga. Y este como para... ¿Para qué? Para el O... Para controlar el OBS. ...la comisión de delitos y proteger la integridad de los trabajadores, participantes y visitantes. A través del 911 de la Ciudad de México, una persona reporta el robo de la tapa de una coladera. Para ver a Misagi. Están robando una tapa de una coladera. Traen cubrebocas y traen como una barra. ¿Cómo? Inmediatamente, despachadores del C2 Sur monitorean la zona referida y observan a dos sujetos en la vía pública manipulando las tapas de las coladeras del área. Y que a continuación intentan llevárselas. Están llevando las coladeras. Se notifica sobre el evento a los elementos policiales en campo. Quienes en breve se movilizan al lugar referido e interceptan a los sujetos. ¡Guárdala, guárdala! Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¡Freeze! ¡Freeze, madafuck! Y ya se llevaron ese carnal. Buenas noches, oficial. Tú también, hijo de tu puta madre. Pero yo iba pasando... ¿Y esa palancota? ¡Ay, oficial! Cada C2 cuenta con la presencia de instancias de atención... ¿A poco ya me la vio? Como la Secretaría de Seguridad Ciudadana... Mira, hijo de tu puta madre. Deja de hacerte el chistoso, cabrón. Mira, hijo de tu puta madre. A ver si ya te vas dejando de hacer el chistoso. No soy bueno. Oh, no mames. No, no, no. Ya estuvo, ya estuvo. No, no, no. Ya estuvo, ya estuvo. Mediante videomonitoreo, despachadores del C2, de la central de Abasto, observan a un sujeto interactuando con otras personas y haciendo intercambio de pequeños paquetes. Ya llegó la Navidad, mira. Pura nievecita, pura nievecita blanca. Pura, pura grapita de la buena para destaparte la nariz, güera. Güera, vamos a destaparnos la nariz. Perdón. Buenas tardes, mi amigo. ¿No sabe de algún jovencillo que ande vendiendo estupefacito? ¿No? No, la verdad es que no. Llevan a cabo la revisión preventiva, encontrando sustancias ilegales en su poder. ¿Y todo esto? ¿No mames, traes un Oxxo allá adentro, cabrón? Al detenido, a la agencia del Ministerio Público. Hijo de la ver. Los centros de comando y control, C2, son los encargados del monitoreo de las cámaras de videovigilancia. Nada más faltaba, nada más faltaba que salieran todos los diableros. Ah, no. Pura hierbita, pura marihuanita. Ah, pero pues eso ya... Eso ya está bien visto aquí en México, güey. A coordinar eficazmente la atención emergente. Esa droga ya está aceptada. Ya no hay... Porque es una droga. Aunque la gente lo niegue. Vía 911 de la Ciudad de México, una persona reporta el robo de su vehículo. 911, ¿cuál es su emergencia? Quiera reportar el robo de un automóvil. Con el localizador mandamos a detener el carro para que no se siente, pero nos están monitoreando y dicen que lo siguen moviendo, que lo siguen empujando a paréntesis. O sea, que si es un Kia Río, color rojo. Siguiendo las consignas de monitoreo, en despacho del C2 Soledad... Ah, pero... Aplicándola de rápido y furioso, güey. Es empujado por otro automóvil, ya que momentos antes había sido apagado a distancia por el dueño. Ah, hombre, eso no los detiene a los... O sea, que no sirve de nada, entonces... Ponerle esos sistemas de seguridad a los carros... ...poyan los elementos policiales en campo, mientras se continúa el monitoreo de los probables responsables durante toda su trayectoria. Mira nada más, qué bonito se ven, hijos de la ver. A continuación, se detienen en una gasolinera y de forma inmediata, arriba el personal policial. En el acto, llevan a cabo la aprehensión de cinco personas, que son trasladadas a la agencia del Ministerio Público. ¡Y ya se llevaron a la muñeca! No macho, ¿tú sabiste por qué ella no abre la muñeca a su negocio de uñas? No, güey, ¿qué pasó? Es que la agarraron. ¡La agarraron con el Bayron! En paralelo, se contacta a la persona afectada, quien reconoce plenamente a los agresores. Se recupera y asegura el automóvil robado. ¡Mira las muñequitas! ¡Ay, mira qué preciosas! ¡Mira qué lindas! ¡Mira qué terzas! Se asegura el vehículo involucrado. ¡Mira estos galanazos! Comando y control C2 son las estaciones regionales encargadas del monitoreo de las cámaras de videovigilancia por zonas en la Ciudad de México. Estas son centro, norte, sur, poniente, oriente y central de abasto. ¡Mira esos primeros actores! Mediante el botón de auxilio, una persona reporta un asalto y refiere los hechos. Gente de Ciudad de México, ¿hacía alguien en emergencia? Acaban de asaltar a mi hermana aquí en Río Miramontes. Una camioneta color gris, tipo familiar. Agarró hacia Río Perita, salió aquí por el recritorio hace 7 minutos. ¿Cuántas personas eran caballero? 7 minutos, con una velocidad de 40 kilómetros por hora, no estarán más alejados de un radio. Así, ¡a este güey! ¿Qué pedo con este güey? Vamos a vernos el piloto y el copiloto que fue el que le arrebató la motila. Despachadores del C2 Oriente establecen el cerco de videomonitoreo y logran ubicar el vehículo reportado, por lo que se le da seguimiento mediante las cámaras. Se notifica a los elementos de la SSC en campo sobre el evento y la trayectoria que sigue la camioneta. No vi nada del asalto, güey. Pero ahí ya la van... No vi nada del asalto. Ya lo detuvo, güey. Arriba en las unidades policiales. Sin embargo, los probables responsables... ¡Oh, la verga! Hijo de su puta, man. Inician la persecución. ¡Oh, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Qué miedo, güey! ¡No mames! ¡Torta, súbete al carro, pendejo! Así, corriendo, no los vas a alcanzar. ¡Ah, pinche torta! ¿Cómo crees, güey? Les dan alcance y al sentirse acorralados, los sujetos abandonan el vehículo y huyen a pie. ¡No mames! Esos güeyes sí ya no traían ganas. Son detenidos y puestos a disposición ante el ministerio público. Se recuperan los objetos robados. Así, no mames, güey. Los venimos a agarrar hasta... ¿Dónde? Ahí se ve, ¿o no? Finalmente... ¿Hasta qué? Segaray. ¿Dónde será eso? ¡No mames! ¿Y el torta es donde se quedó? ¡No, pues ya de ahí se fue a su casa! Mejor agarró micro, porque... ¿Y puestos a disposición ante el ministerio público? Se recuperan los objetos robados. ¡No mames! Se asegura el vehículo involucrado. Objetos recuperados. Se asegura el vehículo involucrado. O sea... Por eso... Por eso se echaron a correr. Por una mochila y una cartera. Feísima, por cierto. Perdón, con todo respeto para la hermana del chavo, pero pues sí está bastante culera su cartera. Lo siento mucho, pero... ...una cosa no quita la otra. Los casi 7000 postes que han sido renovados cuentan con tecnología visión 360. Eso significa que no existen puntos ciegos. Gracias a sus cinco cámaras operando simultáneamente. Ajá, y cómo me encanta que me... Que mi flaquita me hable de tecnología. Ya para qué me meto a ver topes de gama, ¿no? Sí, mi flaquita le sabe al 360. 360. 360 el que quiero que me... Una persona reporta que acaba de ser asaltada y detalla los hechos. Es que me acaban de asaltar ahorita. Me acaban de pegar una moto negra que tiene características de lo que contamos. Ajá. Uno trae camisa blanca. El otro trae una sudadera negra. ¿Qué es lo que le quitaron? Mi celular y mi mochila. Despachadores del C2 Oriente analizan las videograbaciones y observan el momento en el que los dos sujetos se aproximan al transeúnte y comienzan a agredirlo. Finalmente, lo despojan de sus pertenencias y huyen del lugar a bordo de una motocicleta. Perdón, perdón, no vi. ¡Ah, lo mames! Y comienzan a agredirlo. No mames, si se le pasaron de ver. ¡La mochila, la mochila, hijo de su pinche madre! ¿O quiere que traiga a mi primo el Byron en su ciudad de... ...lo despojan de sus pertenencias y huyen del lugar a bordo de una motocicleta? ¡Mi primo el Jeffrey! ¿Si supiste lo que le hicieron al Jeffrey? Inmediatamente, se obtiene su ubicación y se coordina el apoyo de los elementos policiales en campo, indicándoles la ruta que siguen. Mira a los angelitos, bien quitados de la pena. A continuación, las unidades policiales llegan al lugar e inician la persecución. Creyendo que esa noche sería como una... ...como las otras... Sí, algo así. ...desan alcance y logran llevar a cabo su captura. De manera que son trasladados a la agencia del Ministerio Público. Sí, sí, nada más de caso. ...se recupera el objeto robado. Se asegura el vehículo involucrado. En 2019 se inició el proceso de renovación... Todo por un teléfono. ...en el cual se planeó... La moto está chida, la verdad. ...la sustitución de 14,688... Yo no me subiría porque me daría mucho miedo, pero... ...cámaras. Al momento, se han renovado 6,474 cámaras con tecnología de última generación. Y pusimos pura cámara Logitech. Personal en despacho del C2 Oriente... ...observa mediante las cámaras del C5... ...a dos sujetos transitando en la vía pública... ...en actitud sospechosa. ¿Qué pasó? Trajiste la merca... ...a Wuiwi... ...a Wilson... ...e intenta abrirla... ...mientras el otro individuo se mantiene vigilante. Bueno, sí... ...estoy hablando imaginariamente con alguien... ...mientras estoy... ...e inmediatamente... ...arriban al sitio. ¡No mames! ¡Córrele, gordito! ...los sujetos intentan escapar. ¡Órale, tortas! ¡Esos son de tu vuelo, güey! Demuestra que tú puedes... ...el primero aborda un automóvil... ...y se pone en marcha. Sin embargo... ...las unidades policiales... ...le cierran el paso de frente. ¿Qué pasó, mi amigo? Buenas noches, inspección de rutina. ...y el correspondiente... ...llevan a cabo su aprehensión. Caminan como pingüinos. Es que son gorditos, güey. Los gorditos caminamos así, güey. Nos estorba la panza... ...para poder caminar, güey. ...a brevemente... ...realizan la captura del segundo sujeto. ...los detenidos... ...son puestos a disposición... ...ante el Ministerio Público. Se asegura... ...el vehículo involucrado. ¡Órale, tortas! ¡Todo tuyo! ¡Todos tuyos! ...las de las primeras del C5... ...están sujetas a mantenimientos... ...preventivo y correctivo... ...durante todo el año. Con lo cual... ...se alcanzan niveles de disponibilidad... ...del servicio... ...del 98.3%. ¡Ah, no mames! ¿Qué le robaron? ¿Qué le robaron ustedes que saben de carros? ¿Qué le robaron ahí? O sea, ¿cuál... ...cuál fue... ...el gran robo... ...que cometieron? O sea... ...¿cuál fue el gran golpe que dieron estos dos... ...eh... ...delincuentes de alto éxito? ...el motor. ¿Cómo va a ser el motor, bro? ¿A poco ahí viene el motor de esa camioneta? ...el 98.3% ...el volante... ...no, pues el volante... ...aquí está, lunetita. Ah, no... ...a ver, aquí ya no está. Es que no le encuentro forma... Ah, no... ...a chinga... Ah, sí... ...o sea, el volante es esto... ...y luego como desde el otro lado... ...pero por la parte de abajo tomaron la otra foto... ...porque aquí está el tacómetro. Sí, ¿qué robaron? ¿Qué se robaron, güey? Querían prenderlo. Y... O sea... O sea, ni siquiera lograron hacer nada. O sea, nada más. Que se los lleven por pendejos. Pichos pendejos. Piche par de... ...tarugos. Discúlpenme por la palabrota, pero... ...qué par de tarugos. Mediante una llamada... ...al 911 de la Ciudad de México... ...una persona reporta... ...ser testigo del robo de autopartes. 911, ¿cuál es su emergencia? Se están robando aquí las partes de irrigación. Es una... ...una cerebrada de una comunidad. Es un avión negro con... ...vamos a enviar el apoyo de la patrulla. Así que se escuche. Oiga, eh... Disculpe la molestia. ¿No estará por ahí la flaquita? Lo que pasa es que... ...fuimos por sus hijos al kinder. Pero... ...uno de sus hijos se abrió la cabeza. Entonces ahorita estamos aquí en el hospital. Y... ...y no sé si me la pudiera pasar a la flaca. Personal en despacho del C2 Poniente... ...analiza las videograbaciones... ...y observa el paso del vehículo referido... ...por lo que le dan seguimiento en video. Enseguida... ...logran ubicarlo en tiempo real. De forma... ...que se coordina la movilización... ...de los elementos de la SSC. Ya una vez ubicándote en tiempo real... ...ya chingaste a tu madre, ¿verdad? O sea, ya es muy difícil que... ...no mames... ...no la verga... ...y el... ...el del agua. ¡Ora, qué pedo! ¡Ora, culeros! ¡Mis garrafones! El del agua. ¡Pobrecito! ¡No mames! Casi se llevan al del agua, güey. Los detenidos... ...son trasladados... ...a la agencia del Ministerio Público. ¡Vámonos! Van a tener... ...las autopartes robadas. Van a tener un largo tiempo... ...para platicar entre ustedes. ...el vehículo involucrado. Cristalazo, traía cristalazo ese, ¿no? El C5... ...opera y monitorea en total... ...15,324 cámaras de vigilancia... ...en la Ciudad de México. ¿Cómo? ¿Y ahora yo...? ¿Por qué no pasaron sus fotos? Con la finalidad de prevenir... ¡Ah, perro! Traes una chamarra BMW. Tú robabas por hobby, ¿verdad, cabrón? ...y aclarar inmediatamente... ...a las autoridades de seguridad... ...y de emergencias capitalinas... ...sobre cualquier situación de riesgo. Iban por el del agua. Y el del agua así... ...a huevo. Imagínate que el del agua hubiera sido cómplice... ...que antes de que lo cerraran... ...así el del agua se le hubiera emparejado al otro carro... ...y le pasaran luego, luego las calaveras. Bueno, los faros. No sé cómo se llamen esas mamadas. También yo digo cosas que ni siquiera conozco. Pero las luces, pues. Que se las hubiera pasado... ...y que se las hubiera llevado el de los garrafones. Si no mames, tortas. Pasó enfrente de ti el del garrafón. Hasta buenas tardes, te dijo. Y tú todavía depende. Ah, perro. Hueles a puro ax de chocolate. A través de las cámaras del C5... ...personal en despacho del C2 Poniente... ...observa a un sujeto en actitud sospechosa... ...transitando en la vía pública... ...muy cerca de los vehículos... ...que se encuentran estacionados. A ver esta moto... ...pues yo creo que ya tienen un sexto sentido... ...esos güeyes que dan seguimiento, ¿no? Porque yo lo veo así a ese güey... ...y sinceramente me daría igual... ...me pasaría a ver otra cámara. No le daría seguimiento a ese güey. No se ve así... ...no se veía con actitud así, la nota. A continuación... ...el sujeto se aproxima a uno de los automóviles... ¡Hala, verga! ...desprende los espejos laterales... ...y se los lleva. ¡Tataplum! ¡Ay, se me cayó uno! Bueno, ni modo. Ese lo vendo a la mitad de precio. ¡Ah! ¡Todo pendejo! ¡Ah! En breve... ...arriban las unidades policiales... ...y en el acto... ...llevan a cabo la aprehensión del sujeto... ...que es puesto a disposición... ...ante el Ministerio Público. Se recuperan las autopartes robadas. ¡No mames! ¿Sí supiste que agarraron al vocalista de Motel? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, perdón. Ni saben... ...ni saben quién es Motel, ¿no? Yo creo. Solo el 9% provienen del botón de auxilio. El C5 te invita a que hagas uso de ellos y pruebes su funcionamiento. Hazlo responsablemente. Sí, flaquita, sí, lo que tú digas. Así como responsablemente nos vamos a encuerar al Lobotel. Irresponsablemente pongo lubricante. Perdón. Vía 911 de la Ciudad de México. Una persona reporta ser testigo del asalto a un transporte público. 911, ¿cuál es su emergencia? Yo acabo de ver un asalto de a un... ...un transporte público. 911, ¿cuál es su emergencia? Ya hiciste tu papeleo, Wazowski. Yo acabo de ver un asalto de a un camión. Son tres personas. Una chamarra como roja... ¡No lo puedo creer! ¡Salvo en la portada! Se observa el arribo del vehículo en el que viajan los probables responsables y lo dejan en una calle aledaña. Me la imaginé así a la que contesto. A continuación, los tres sujetos transitan en la vía... ¡Ya valió, verga! ...una unidad del transporte público. ¡Ya bailó, Berta! ¡Ya bailó, Berta! Despojan a los pasajeros de sus pertenencias y descienden de inmediato. ¡No, mami! Corren sobre esa misma calle y huyen del lugar a bordo de la camioneta. ¡Ah, cabrón! En despacho del C2 Poniente... ¡Ah, chingay! ¿Cómo vieron eso, güey? ¡Ahí a mí sí me despistaron! ...en su trayectoria mediante las cámaras, mientras se informa sobre el evento a los elementos policiales en campo, quienes de inmediato arriban al lugar e inician la persecución. Estratégicamente, una unidad cierra el paso de frente al vehículo... ¡Ja, ja, ja! ...sin escapatoria. Es actuado. ...loven a la aprehensión de los tres sujetos, que son puestos a disposición... ¡Ah, no mames! ¡No mames, pinchen cerrón ahí! ...se asegura el vehículo involucrado. Como si fueran los criminales más buscados por el FBI. ¡Órale, qué buen operativo! El C5 puso en marcha el proceso de renovación tecnológica, con el que se instalarán botones en el 100% de los postes de las cámaras de la Ciudad de México. El C5 te invita a que pruebes su funcionamiento. ¿Y lo que se robaron? A través del 911 de la Ciudad de México, una persona reporta ser testigo de un asalto, en el cual el afectado es lesionado con un arma de fuego. ¡Ah, su puta madre! Se lo juro por diosito santo, doneta, no le estoy mintiendo. ¡Mándenle en servicios de emergencia rápido! Porque esto... En una motoneta, fueron hacia rumbo a las 35, supongo van a agarrarse el circuito. Hay un trastro tirado, llega de allí. ¿Dónde tiene la herida? En la pierna y también trae un golpe en la cabeza. ¡Oh, no mames! En despacho del C2Norte se revisan las videograbaciones y previamente al evento se capta el paso de los sujetos referidos en una motocicleta. Enseguida, se observa el momento en el que los sujetos llegan al lugar de los hechos. Nada más faltó decir, de hecho vengo con ellos. Se aproximan a una camioneta que... De hecho, los estoy delatando. O sea, ¿podemos llegar a un acuerdo para que no me den tantos años? Es que ya me eché para atrás. Se encuentra estacionada, comienzan a agredir a los tripulantes y los despojan de sus pertenencias. ¡No mames, güey! ¡Qué mierda sos! Finalmente, realizan disparos con un arma de fuego y lesionan a una persona. ¡No mames! ¡Estos güey sí están locos! Por lo que se les da seguimiento en video para obtener su localización actual. ¡No mames! ¡Estos güey sí están locos! A continuación, arriban las unidades médicas para dar atención a la víctima. ¡Uy! ¡No mames! ¡No vieron! ¡Verga, güey! Ese yo lo vi por pinche... Bueno, ahorita les digo. ¡No mames! ¡Ese video ahí! Se establece el cerco de videomonitoreo... ¡No, güey! ¡Yo! ¡No mames! Güey, se sentí bien culero, güey. Ahorita les cuento. ¡No mames! Se alerta a los elementos policiales en campo. Mismos que se movilizan al sitio. ¡Córrele, tortas! Y comienzan la persecución. ¡Échale, tortas! ¡No, si está joven ese güey! ¡Échale! La persecución de dos personas que son trasladadas a la agencia del Ministerio Público. ¡No mames! ¡Sí los agarraron ahí, güey! Se asegura el vehículo involucrado. Oye, no mames, o sea... Les iba a decir... No mames, ¿no vieron el video de la semana pasada, creo? No mames, yo lo vi con Ciro Gómez Leiva, pero... No mames, yo no pensé que ese güey fuera a subir el video. O sea, sí. De unos güeyes de una... Que según eran como unos güeyes que transportaban cosas de valores. No. Este... Sí, eran unos güeyes que cuidaban como unos custodios, como de una empresa de seguridad. Y que iban custodiando una camioneta que llevaba, creo que celulares o no sé qué pedo. Y... Ah, no te pases de verga, güey. O sea, te juro que... Yo dije... Ah, pues... O sea, no es... Según yo, todo pendejo. No sabía. O sea, según yo, Ciro Gómez Leiva, pues es así súper conservador, bien equizón. Su noticiero no era como tan crudo. Y no mames, güey. ¿Qué pedo? O sea... Vi el video por accidente. Te juro que si yo hubiera sabido que... Pues era así de cabrón. No lo hubiera puesto. No te pases de verga, güey. Ah, no mames. Ahí sí sentí bien ojete, güey. Sentí así objetísimo, objetísimo. No mames, eso sí. No sé. O sea, como que hay cosas que dices... A lo mejor una lesión por arma de fuego como aquí, da lo mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues es una... Es un... Es violencia extrema. No sé cómo se diga, ¿no? Pero no mames, ya pasar así la muerte así de una persona... No mames, está muy feo. Bueno, no sé, güey. Yo... Me impacté así demasiado. La neta, sí me impactó mucho, güey. Búsquelo en Twitter. Yo no lo voy a poner. No mames, que estuviera loco, cabrón. Hasta han pasado quemados de ejecuciones. Es que yo no veo el noticiero de ese pendejo, güey. A través del botón de auxilio, una persona reporta que acaba de ser asaltada y detalla los hechos. Buenos noches, señor de México, ¿cuál es su emergencia? Buenas noches, me acaban de asaltar. Encima, pero características de los responsables, ¿y hace cuánto fue? Hace cinco minutos, siete minutos más o menos, y venían en un taxi. ¿Se acuerda de...? ¿Las placas o qué tipo de taxi? No lo grabó, pero era blanco con rosa. ¿Dónde fueron los hechos exactamente? Justo aquí enfrente, donde está este poste. Diez metros hacia atrás. Sí, pero ¿dónde? Si no me da las calles, yo no voy a hacer nada. Imagínate que se ponga nadie. Yo tenía caminando por la... Bueno, hijo de tu puta, güey. Me pasaron el taxi y me apuntaron con una pistola a mí y a mi hijo. Lleva para allá la patrulla, ahí no se lo tienen de limar. Gracias. En breve, arriba a una unidad policial y entrevista a la víctima. Ok. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad... Es el momento en el que el sujeto desciende del vehículo referido. Se aproxima a los transeúntes y los despoja de sus pertenencias. Ah, qué poca madre, hijo de su puta madre. Enseguida, huye del lugar. Pocos minutos después, se obtiene la ubicación del vehículo en tiempo real, por lo que los elementos policiales se movilizan al sitio. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Una revisión de rutina? ¡Freeze! ¡Madafucka! ¡100% cruz azul! ¡Fucking mexican ladrón! ¡Sin embargo, los probables responsables... ¡Hola, verga! ¡Fucking mexican thief! ¡Inician la persecución! GG Mars, gracias por suscribirte con Prime. Muchas gracias. ¡Bienvenido! GG Mars... O bienvenida. O bienvenide. Gracias. GG Mars suena como a... Hola, soy GG Mars. Mi servicio consta de una hora, 1200. Servicio... Así. Ya. Y de repente, soy tu tía, ¿no te acuerdas? Ah, vale, vea, 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 vea. Ah, no, sí es chava, sí es chava. Más adelante, les dan alcance, dejándolos sin escapatoria. No es cierto, no es que sonaba. Llevan a cabo la aprehensión de dos personas, que son puestas a disposición ante el Ministerio Público. Se recupera el monto robado. De las 17,735 cámaras de 9 metros instaladas, 10,854 cuentan con botón de auxilio. Estoy bien pendejo. El cual es un intercomunicador entre el C2 y los ciudadanos que requieren apoyo inmediato. Gracias, GG, gracias por suscribirte. Y pruebe su funcionamiento. Vía botón de auxilio, una persona reporta que acaba de ser asaltada. En Pantyclan. Pantyclan. Ah, chinga, ¿te acaban de robar o tú robaste? Así, ah, no mames, qué pedo con ese güey. Qué ojete, ¿no? Ah, pasa, las 8000, son tres. Me quitaron mi celular. ¿Cómo iban vestidos? ¿Yo se iban en algún vehículo? Uno de rojo, un gordito, son tres. Un gordito. Se fueron entre las cuatro. Claro, como México es un país de atletas. Por ahí se clavaron entre la Nuevo León, la Guadalupe, no sé. Inmediatamente, acuden los oficiales para brindar apoyo al afectado. Gracias al videomonitoreo realizado en el C2 Norte, se localiza enseguida a los probables responsables y se informa su ubicación a los elementos de la SSC en campo. A huevo, carnales, la vida nos sonríe. Lo logramos, nos robamos un alcatel. No, mames, vengen a su madre. Las unidades policiales arriban al sitio referido e interceptan a los sujetos. Buenas noches, mis amigos, revisión de rutina. ¡Frizz! Ay, yo soy un vagabundito. Yo no escucho, yo estoy loquito. ...y llevan a cabo su aprehensión. ¡Tú, amigo, el del chal! La víctima identifica plenamente a los agresores. De manera que son trasladados a la agencia del ministerio. ¡Sí, fuiste tú y fuiste tú, hijo de tu puta madre! ¡Ya, señor Román! No, mames, creo que los llevaron al MP de Iztacalco, ¿no? ¿No es el MP de Iztacalco? Se recupera el objeto robado. Se parece. ¿Dónde fue? Ah, no, ha venido a Xochimil. Olvídala, estoy pendejo. Ya, ya, ya. Veamos los modelos. ¡El soltero número uno! Vistiendo chamara roja. Un pelado... ...a... rapa. Con 53 años. Él es... ...el güero, el güero Vargas. ...estaremos hablando acerca de los botones de auxilio. ¡Soltero número dos! Todo un atleta, su playera de romita. Cuello levantado, quiere decir que es un crack. Maneja muy bien la zurda. Juega por la banda derecha. Y le gusta salir a divertirse a las dolls de Tepito. Instalados en los postes de las cámaras del C5 de la Ciudad de México. ¡Soltero número tres! Todo un especialista en la música. Le gusta metálica. ¡Ja, ja, 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 ja. Le gusta metálica. Le gustan los ruidos estridentes. Le sabe toda la historia del metal. Él es el soltero número tres. 27 años. El C5 te invita a que hagas uso de ellos y pruebes su funcionamiento. Hazlo responsablemente. Es regateador, pero también juega de nueve. No te domina la posición, pero te la puedes jugar. A través del 911 de la ciudad. Es regateador. Una persona reporta ser testigo de un asalto. ¿Cuál es la emergencia? Señorita, es que aquí voy siguiendo a una persona que robó un inválido. Aquí. Puerto Tampico y Puerto Madero. ¿Cómo está vestido este sujeto? Todo de negro. Tampico, percibió, lo lesionó. No, está. Es que le arrebató las cosas. Y aquí viene al ladito mío. En despacho del C2 Norte, se revisan las videograbaciones y se observa el momento en el que el sujeto se aproxima al transeúnte y lo despoja de sus pertenencias. Huye del sitio e inmediatamente se logra obtener su localización actual y se continúa el monitoreo. La persona que reporta el incidente intenta detener al sujeto y lo persigue por unos momentos. Se informa a las unidades policiales sobre el hecho y se coordina su movilización para la atención de la emergencia. Oh, qué pedo. Eso sí es muy raro de ver. Enseguida, las unidades policiales arriban al lugar y logran su captura. Entrevistan a la víctima y se empieza a presentar la denuncia correspondiente. Yo nada más veo negro, tú. No vi así como algo. El detenido es puesto a disposición ante el Ministerio Público. Vamos de mal en peor. Cada vez más cosas así. Se recuperan los objetos robados. Se le van bajando el panel. El C5 te invita a hacer uso responsable de los servicios de emergencias. Evita las llamadas de broma al 911. Por favor, no le hablen de broma, mi flaquita. No se han pasado de verga, por favor, ojetes. El Erwin. ¿Sí supiste que agarraron al Erwin? ¿Aquí detrás del Deportivo? No manches. ¡Pinche Erwin! Acababa de agarrar una buena chamba ahí en el taller con el don... Con el que te arregla aquí los carros. Al 911 de la Ciudad de México, una persona refiere ser testigo de un asalto y detalla los hechos. 911, ¿cuál es la emergencia? Estaban asaltando ahorita una farmacia aquí en la avenida de San Juan de Aragón. Ya salió. Ahorita yo estoy aquí parado, que yo lo vi. Y viene caminando a Puerto Veracruz. ¿Sabe qué farmacia es? Es una de... ¿Hace cuánto tiempo se dio? Hace ahorita un minuto. Lo estoy aquí siguiendo. De hecho, soy yo. Me quiero entregar. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Cómo va a vestir el responsable? Va con un batallón de mezquilla y una playera blanca. Viene de gorra negra y atrás de su playera dice... 501. Y atrás de su playera dice... Yo con López. 2018. Yo creo que sí, porque... Ahora sí que el vendedor alzó las manos hacia arriba. Estos trabajadores del C2 Norte analizan las videograbaciones y captan el paso del sujeto referido. Inmediatamente logran localizarlo en tiempo real, de forma que le dan seguimiento mediante las cámaras. Se solicita el apoyo de los elementos de la SSC en campo, indicándoles las características del individuo y la ruta que lleva. En breve, las unidades policiales arriban al lugar y en el acto llevan a cabo la prevención del... ¿Qué pasó, mi estimado? Buenas tardes. Nos vamos a tener que acompañar aquí para hacer unas preguntas de rutina. Realizan la inspección correspondiente y lo trasladan a la agencia del... ¡Ay, él es buen chavo! ¡Él es buen chavo! Así deberían de ponerse... Ah, no. Aquí no salió la familia. No, pues el güey sí se quedó como... Se entrevista a los afectados y lo reconoce plenamente. A ver, señores... Señores, ¿fue él o no? Se recupera el monto robado. No, es mi novio. Si fuiste víctima de un delito, no dudes en reportarlo al 911 de la Ciudad de México. Ah, con un puter. Y formalizar la denuncia ante la autoridad correspondiente. Tienes toda la razón, mi amor. Eres la mejor flaca. Déjenlo esto, chavo. Todos cometemos errores. ¡Ay, no! Yo pensé que era el del bebé. ¡Hala, verga! ¡Qué pedo! Buenas tardes, mi amigo. No mames, me está saltando a mí. Oh, mira, nomás tengo esto. Soy repartidor de bimbo. ¡Ya, güey, neta! A ver, me vas a dar unas magdalenas. Unos bimbuñuelos. Unas espolvoreadas. Nada de las azucaradas. Espolvoreadas. Y me las vas a dar a precio de camión, ¿eh? ¿Traes medias noches parrilleras? ¡No! En breve, arriba en las unidades policiales... Me vas a vender sin IVA. El cual es identificado plenamente por la víctima. ¡Sí, el juez! ¡El juez! ...disposición ante el ministerio público correspondiente. Se recupera el monto robado. ¡Sí, el juez! ¡El juez! El C5 ofrece los servicios de videomonitoreo... Yo nada más... ...y a través de llamadas por botón de auxilio. Yo nada más quería que me vendiera a precio de camión... ...911 de la Ciudad de México. ¡Tú manches! ...llamadas de emergencia... ...y supiste que agarraron al Michel. ...911 de la Ciudad de México. ...denuncia anónima 089 y Locatel. Y eso que ya había agarrado de... ...ya había agarrado chamba de mototaxi ahí en las torres. Yo me llamo así. Por eso pinche nombre culero, güey. Nah, es cierto. Despachadores del C2 Norte... ¡Gracias! Acércate, voy a hacer... Besitos, güey. Es más, acerca tu pitito. Ahí es tu pitito, güey. Gracias. ¡Chistosada! A continuación, se acerca a una vivienda. Ingresa y sustrae un objeto de carga. Se retira apresuradamente del lugar y se coordina la movilización de los elementos de la SSC en campo para atención de la emergencia. La SSC. No debería de alargar tanto porque luego sí siento que... ...pocos minutos después... ...no vayamos a estar en el régimen del Führer. ...e intenta ingresar nuevamente. Sin embargo, huye al percatarse de la presencia policial. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no me salió como la otra vez! Se continúa en despacho con el monitoreo y se indica a los oficiales en campo su ubicación. Mismos... Ahí en Camalote y Pinos. Camalote y Pinos. Por ahí va corriendo como a la mitad de la cuadra. Tortas. Estás ladado a la agencia del Ministerio Público. Allena, bedules y trigo. Una unidad policial acude al domicilio del afectado para brindarle el apoyo para realizar su denuncia. Oiga, joven, fíjese que se le metieron o se le iban a meter a robar. Y usted en la pen... Este suma importancia que acudas al Ministerio Público correspondiente a formalizar tu denuncia. A formalizar nuestra unión flaquito con mis papás. Ah, cabrón, ¿cómo? Escuché bien. Bueno. Nos aventamos 20. Hasta el 3.40 nos quedamos. Yo creo que estuvo bien. Me gustó, me gustó. Ya llevamos una hora de sesgo, cabrón. No mames. La vez pasada fueron media hora, 40 minutos. Ahora sí me pasé. Oye, no, tío.